Hoy me encuentro en este cementerio abandonado recolectando materiales básicos para realizar cualquier trabajo que usted necesite. ¿Qué está esperando? Contácteme ya mismo escribiéndome a mi whatsapp más 57 323 433 4586. Puede escribirme desde cualquier lugar del mundo porque mis trabajos son a distancia. También puede escribirme en telegram. Yo soy un brujo real, un brujo afectivo, un brujo santero, hechicero y espiritista con más de 20 años de experiencia en el tema, con el poder y las ganas de ayudarle. Domino todo tipo de magias, no importa cuál sea su problema, yo le ayudaré y en poco tiempo le daré resultados. Esta llamada que se escucha, esa llamada que está entrando, podría ser la suya. Esta llamada podría ser la solución definitiva a todos sus problemas y a su decisión si quiere cambiar su vida o seguir sufriendo. Puede buscarme en todas las redes sociales, mire todos mis videos. No soy un aparecido que de un momento a otro le dio por hacer brujería. No se deje engañar por falsos brujos estafadores. Yo sí doy la cara porque soy un brujo real. Soy el brujo Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero.